Para realizar mi sueño querido El Camino Secreto Nada nos engrandece más que un gran amor ¿Tenemos una mesa, sí? ¡Búsquese los temas, jadero! ¡Es la fusión o fíjate! Y aunque Salvador Pineda asegure que no se acuerda de haberse casado en las telenovelas Llevó al altar a la queridísima Daniela Romo en El Camino Secreto Un thriller policiaco de traficantes de diamantes, disparos y bodas Salvador Pineda salva de mil peligros a Daniela Romo Mientras entona el popular tema de Juan Gabriel de Mi Enamórate Y que vivan los novios Camino al altar Ya son ustedes marido y mujer Y los felicito Gracias A sus órdenes, señora Gracias Felicidades, señor Genoves Con esto puede usted recoger su acta de matrimonio Muy bien ¿Y por qué no vino tu papá? No sé, no pudo Permíteme Perdón ¿Ya te casaron? Sí Y no pienso seguir adelante con esto ¿Cómo? ¿Qué no te la vas a llevar? Si eso se trataba No Así es que Dile la verdad, por favor Y dile que Que me perdone Hola, Gaby Oye, ¿no viste a David? Sí, ya se fue ¿Cómo? ¿A dónde? Bueno, es que Te voy a explicar la verdad Todo fue una broma ¿Qué cosa? Que no es cierto que estés casada Y que el señor no es juez verdadero Hazme una broma Te voy a explicar la verdadero ¿Qué?